¡Ven acá, bujirita! ¿Es verdad que a las burras le dicen burras porque son brutas? Que a los burros nos dicen burros porque somos brutos. ¿Quién te dijo eso? Dime, ¿quién te dijo eso? Para pegarle las dos mellizas y una va en la boca. Espérate, que tú estás muy violenta. Tú lo que tienes que demostrar es que no es así. Porque fueron algunos reales que lo dijeron. ¡Ah! Pues entonces vamos a hacer la prueba. Para ver si yo sé o no sé. Está bien, déjame ver. ¿Cuántos son? Cinco por dos. Cinco por dos, déjame ver. Cinco por dos. Ah, son diez. Ah, pero tú sabes, de verdad, tú sabes. Pero te estoy diciendo. Hazme otra pregunta de una vez. ¿Y cuántos son? Dos por cinco. Espérate, dos por cinco. Que ahí me la pusiste difícil. Dos por cinco, dos por cinco, dos por cinco. No, no, no sé cuánto es. No, pero ahí te pusiste bruta. Porque son los mismos que cinco por dos. Mira, ¿cómo va a ser los mismos, papá? Sí, es los mismos. Una pregunta. ¿A ti te gusta la longaniza? Ay, eso es lo que más me gusta. Yo le ponía en el cine a secar. Pero a veces los gatos se las roban. Oye, bien. Si tú comes longaniza, ¿qué tú bota en el baño? Oye, qué pregunta. ¿Qué yo voy a botar? ¿Cagar? Ok, y si tú agarras y te comes la cagada, ¿qué tú vas a botar en el baño? ¿Longaniza? Real que sí, 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 real que sí.